Las crónicas de Pax Hispánica Saludos, Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros a otro de los autores que vosotros, la audiencia, llevan mucho tiempo pidiendo. Me refiero al escritor y ensayista Alberto G. Ibáñez. Saludos, Alberto. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Alberto es el autor de, entre otros libros, La leyenda negra, Historia del odio a España, que es principalmente por el que la audiencia me ha pedido traerle para hablar de ese libro, aunque saldrán más temas, estoy seguro. Pero claro, con este título que lleva el libro que la audiencia me comentaba, yo lo primero que quiero preguntarte, Alberto, es ¿cuál es el odio que sufre España y de dónde procede? Bueno, el odio, sabes que es una emoción natural en el ser humano que se mezcla mucho con los celos, la celopatía y la envidia. Realmente, aunque ahora que vemos nuestro país cercano a la autodestrucción, no sorprenda, España ha sido uno de los cinco países más importantes de la historia del mundo. No se podría escribir la historia del mundo sin España. Incluso amenazamos en convertirnos en monarquía universal en tiempos de Felipe II. Claro, esto era mucho para aquellos que no querían que España dominara el mundo, lo cual tiene su lógica y no nos podían vencer en el terreno de la batalla porque la tierra dominaba los tercios y el mar la armada y tuvieron que fabricar una herramienta de propaganda, que es la leyenda negra, la campaña de propaganda más permanente y excesiva de la historia. Y fue muy exitosa, la verdad es que lo hicieron muy bien, hay que reconocérselo. Y eso es el hecho. Lo primero que fue es que España nunca fuera un gran imperio. Y luego, cuando ellos tuvieron sus imperios, venía muy bien tener un chivo expiatorio al que echar la culpa de todo para que nadie viera lo que hacían ellos. Es decir, los desmanes de los otros, sobre todo los del imperio británico, pero también del imperio francés y demás, pues han pasado desapercibidos porque la lupa se dirigía a los supuestos desmanes de lo que hacían los hispanos. Por eso, el odio en el fondo al final es el resultado de una mentira, pero lo primero que hay es celos y envidia. Y luego, pragmatismo. Venía muy bien culpar a españoles de ser genocidas, que era falso, para que nadie viera lo que hacían ellos, que sí que eran genocidas. Claro, pero los españoles, ahora sí estamos viendo algún tipo de respuesta, sobre todo en redes, en canales de YouTube y demás, pero los españoles en ningún momento deciden defenderse, no hay una intención, una respuesta a esos ataques. Entonces, sí, bueno, la verdad es que pilla por sorpresa, porque hasta la aparición de la imprenta, fíjate, no había precedentes de algo así. Cada imperio, evidentemente, trataba de imponer su cultura y cambiar la cultura de vencido. Aquí vinieron los romanos, no nos hemos olvidado, pero los romanos tardaron dos siglos, porque eran de burquistarnos, y bueno, hicieron desaparecer religión, cultura, lenguas. Solo queda el vasco como reliquia, pero las lenguas perromanas han desaparecido. Y no nos quejamos, pero había que dominar el terreno. Lo que no había preparación es para que a partir de la imprenta se establece la propaganda, con imágenes, ilustraciones, panfletos, esto ahí está Francis Bacon, yo creo que uno de los intelectuales, y en primer lugar les pasa desapercibido, los reyes estaban muy preocupados por lo que tenían que hacer, que era descubrir una inmensa territoria, era una hazaña, la más importante de la humanidad, el mundo conociendo a sí mismo. Bueno, lo único que se le podrá emular es cuando conozcamos la nuestra galaxia, pero entonces es que no conocíamos dónde estábamos, no conocíamos quiénes éramos, porque América era desconocida para Europa, igual que Australia, Oceanía y gran parte de Asia. Esto lo rompen los siberios, tanto Portugal como España, pero fundamentalmente España. Entonces, bueno, estamos preocupados de una labor inmensa, y no teníamos tiempo para estas vagatelas, a las que se dedicaban los otros, que se dedicaban a combatirnos con el terrorismo, con los piratas, con los corsarios, y luego con la propaganda, con las fake news de hoy. En principio estábamos vistados. Luego es verdad que Felipe II ya sí toma conciencia de que hay que crear unos servicios secretos profesionales, los crea y combate, combate realmente, pero a nivel de élites. Lo que nunca hizo España, creo que sigue sin hacer, es combatir a nivel popular. España sí intentaba combatir intelectualmente, y ahí está, pues no sé, la controversia de Valladolid, y cómo responde a las críticas de las casas, con los neoscolásticos y muchos más, pero no plantó batalla en el terreno que hay que plantar batalla, que es el terreno de la opinión pública, que es lo que hacían con la imagen, con la imagen, como es hoy, como es hoy, y seguían pues dirigiéndose a intelectuales. Felipe II sí lo intentó, pero realmente el resto, teníamos un problema, y es que nuestra moral nos lo impedía, nos impedía mentir, es curiosa porque hay una obra, por ejemplo, el memorial del conde Duque Olivares, que le dije a Felipe IV, en ese momento es cuando España pierde el liderazgo en Europa, pierde frente a Francia, y perdemos frente a un cardenal, Richelieu, que era cardenal católico, pero que se alía con protestantes y turcos para ir contra España. Y entonces le dice el conde Duque, Majestad, no se preocupe, hemos perdido frente a Francia, pero hemos ganado frente a Dios, porque hemos sido honrados, no nos hemos aliado con herejes, ni con infieles, ni con gente que no sea católica, mientras ellos sí, cuando habrán ganado ellos en el terreno humano, pero nosotros hemos ganado en el cielo, tiene que usted estar muy contento. No sé si Dios estaba de acuerdo, y tampoco si el rey estaba de acuerdo. Pero sí que ha habido una perenne ingenuidad en el ciudadano español medio, y en su clase política, y esto ha sido así, ha sido una especie de virus, yo lo llamo el virus cultural, bueno, López Ibor hablaba de esto, del complejo de inferioridad que tiene el hispano, a partir de una época, pero sobre todo la ingenuidad. Yo diría, yo hablo de los hispanobobos, digo que hay hispanófobos, hasta ahí lo entiendo, nuestros enemigos quieren que nosotros no triunfemos, pues igual, en Coca-Cola y Pepsi-Cola, Pepsi-Cola nunca hablará bien de Coca-Cola, y si puede decir que sabe malo, dirá. Lo que no entiende nadie es que los dirigentes de Pepsi-Cola hablen mal de Pepsi-Cola. Bueno, esto es lo que pasa en España. Hispanoófobos, bien, pero hispanobobos, esto sigo sin entenderlo, y le digo además que es una enfermedad que no va en decremento, sino que va en aumento, y en el que no hemos encontrado todavía la vacuna adecuada. Es habitual escuchar no solo a historiadores, sino también a ensayistas, periodistas, decir que los españoles y los hispanos en general, no solo los españoles, tenemos baja autoestima colectiva. Claro, esto entiendo que obedece a esa historia del odio a España, a esa propagación de la leyenda negra, pero ¿qué objetivo tiene que nos hayan hecho creer a nosotros mismos, incluso a día de hoy, que somos casi defectuosos? Bueno, pues eso debe sorprenderte, es como cuando ves una película de misterio, el que siempre parece muy sospechoso, pues nunca es el culpable, pero aquí nos han hecho el culpable de todo, y el gran problema es que, bueno, no lo hemos creído, una parte de la población se lo ha creído, pero es verdad, todavía hoy, ahí está el Pew Report, que hace una encuesta anual de cuál es la concepción de cada pueblo sobre su país, y resulta que España es el que tiene peor concepto del mundo sobre sí mismo, mucho peor que el resto de nosotros, es decir, el ciudadano medio que viene aquí de turista, pues tiene un buen concepto de España, y el que no, también, un país simpático, tal, tal, quizás nos valoran en exceso, pero nosotros nos consideramos, nos machacamos, yo hago el harakiri histórico-cultural. Es así, es una enfermedad que tenemos, ¿por qué viene esto? Porque, a ver, uno debe intentar, bueno, esto no es normal, cuando no es normal, algo pasa, algo pasa, siempre pregunto, cuando hago la pregunta, cuando hay algo que no entiendo, hay una pregunta siempre clásica, qui pro des, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia que los hispanos tengan esta baja autoestima cultural, colectiva? ¿A los hispanos? No. ¿A los españoles? No. ¿A los catalanes? No. ¿A los vascos? No, porque todos perecemos con este. ¿A los colombianos? No. No, argentinos, mexicanos, no. ¿A quién les conviene? A nuestros competidores. ¿Por qué? Bueno, mi tesis es la siguiente, además si me hubiera escribido un libro, estoy escribiendo un libro, ya se va a publicar en octubre, que se llama El Sacro Imperio Romano Hispánico, pero claro, aquí nos han engañado, que han dicho que el sucesor del Imperio Romano fue el Germánico. No era sacro, había roto con Roma, no era romano, no hablaba en latín, no era imperio, era un conjunto, nunca tuvo una unidad política, y eran solamente algunos que hablaban lengua germánica, sino todos. El sucesor del Imperio Romano fue el Imperio Hispánico, porque en América, aquí tuvimos muchos problemas, estuvimos siempre en la religión, pero en América fue un caso de éxito extraordinario, los tres siglos de la América Virgen, donde todo lo que hicieron los romanos lo llevamos plus ultra, es nuestro lema, no por casualidad. todo, todo el derecho, la filosofía, la ciencia, la economía, no hay que comparar el Sestercio con el Real de Ocho, que fue la primera moneda supranacional, abrimos rutas comerciales, México era la capital comercial del mundo, ¿dónde está bien? Entonces, eso es muy valioso, quizás es uno de los tesoros más valiosos de la humanidad, que para algunos debe ser ocultado, ¿por qué? Porque es el modelo alternativo, a partir del siglo XVIII, XIX, vence otro modelo cultural, que es el modelo anglosajón, con rivetes francófonos, pero fundamentalmente anglosajón, que es el que nos viene rigiendo los últimos dos siglos, con sus luces, pero con sus sombras, que ellos curiosamente, cuidadosamente ocultan, evidentemente. Ese modelo hoy está quebrado, quebrado, en todos los sentidos, económicamente, moralmente, pero literalmente está quebrado. Señor dice, la alternativa es China, por favor, debe ser China un país que practica el capitalismo de Estado y que se dice que es comunista y no da derechos sociales a sus trabajadores. Por cierto, China es el gran contaminador del mundo, a que curiosamente nadie le dice que ponga cota. Seguimos comerciando con ellos, como si nada. Bien, China no es la alternativa. Hay un tercium genus, hay una tercera vía, que es el liberalismo humanista hispano, que triunfó en América. Es verdad que no en España, porque en España estábamos sometidos a las guerras de religión que produjeron la bancarrota del país varias veces, pero América era enormemente próspera, con paz interna y próspera no solo económicamente, políticamente, funcionaban los gerenatos, había fondos de cohesión, había una unidad económica monetaria y también artísticamente. Todo eso se ha olvidado, todo eso se ha borrado y todo eso se tiene que borrar porque a los del norte les preocupa mucho que el sur pueda ser de nuevo lo que fue, porque entonces ellos quedarían en, digamos, que en evidencia. y esto es el problema, que nuestros competidores llevan siglos intentando que nadie hable de los tres siglos de la América y Berenal y si se habla que sea para despreciarlo, porque es el único ejemplo que les puede barrer a ellos del liderazgo geopolítico y esto no va de izquierdas o derechas, esto va, como siempre, de quien manda en el mundo. Es decir, hay, digamos, intereses geopolíticos, podríamos decir, en, bueno, inicialmente en conseguir el colapso del Imperio Español y actualmente en fomentar de alguna manera aún más la balkanización, no solo de España, que eso, claro, nosotros que vivimos en España lo estamos viendo día a día, sino también el resto de países hispanos. Claro, claro, es que además hemos tenido mala suerte porque fuimos primero enemigo a batir de Inglaterra, Holanda y Francia. Bueno, sobre todo Inglaterra y Holanda en el primer momento porque, bueno, eran los protestantes, también Alemania, cuando nosotros seamos los que defendíamos la Iglesia Católica. Bueno, ahí nos defendimos más o menos bien. Luego llega la evolución francesa. La evolución francesa convierte a España en el chivo expiatorio de todos los problemas porque necesitaba presentarse ellos como los amandeados de la modernidad. Para eso, su enemigo era lo que había sido la ilustración hispana que existió en el siglo XVI. Si tú ves la historia, cualquier historia de la filosofía, cualquier historia de las ideas políticas, el siglo XVI es un agujero negro. Yo todavía leía la historia de la filosofía de Russell, de Russell Russell, nunca tiramos, aquí admiramos a todos, sobre todo a todos los que nos insultan. Es muy importante. El español medio, sobre todo si es intelectual, admira al extranjero que nos insulta. Voltaire, Pascal, Dumas, Montesquieu, todos los que nos insultan son alabados y compramos sus libros. Al revés, jamás ocurriría. La traducción francesa, la traducción francesa, todos, eran hispanófobos porque tenían que hacer de la monarquía católica el culmen de los males para presentarse ellos con el culmen de los bienes. Pero bueno, la traducción francesa no fue popular, eran élites burguesas. No fue pacífica, cortaban cabezas a todo el mundo, incluso entre ellos, y mataron a cientos de miles de campesinos en Amandé, en Lyon, etcétera, etcétera. Fue tremendamente cruel y así nace Francia por imposición violenta, pero manejan también la propaganda y consiguen cambiar su imagen hasta ahora que todos adoramos a la traducción francesa. Bueno, ellos eran enemigos españoles, todos los ilustrados. Todos los ilustrados son enemigos y borran en el siglo XVI. Yo tengo en mi libro, comparo, todos los supuestos líderes del pensamiento occidental, todos son deudores de un español. Realmente la filosofía moderna viene de Vitoria y Fratico Suárez. Todos han vivido de esas fuentes, Descartes, Espinoza, todos, todos. Pero Suárez, fundamentalmente, que su libro de las reputaciones metafísicas fue el libro más leído del siglo XVI en filosofía, es borrado de la historia de la filosofía. Bertrand Russell no lo cita. No lo cita a ningún español, a ningún español. Incluso a otro sujeto olvidado es Ignacio Loyola que funda a los jesuitas. En muchísimos intelectuales jesuitas cita a algunos jesuitas y no son españoles, pero no a Ignacio Loyola. Ignacio Loyola fue la persona probablemente más importante en términos religiosos del siglo XVI. Más que Lutero, pero de Ignacio Loyola no se habla. Curioso, y eran coetáneos. Bueno, todo esto, y luego que tenemos mala suerte porque viene Estados Unidos y claro, Estados Unidos le ayudamos, somos así de buenos, somos siempre los Quijotes de la historia, le damos dinero, con Bernardo de Galvez le ayudamos, Estados Unidos nos debe su independencia, lo reconocen ahora, puesto el cuadro finalmente de Bernardo de Galvez en el Capitolio, pero claro, al día siguiente de lograr la independencia, los padres fundadores que alfabetaran esclavistas de Estados Unidos dicen, bueno, ¿y ahora quién es nuestro enemigo? Pues España, porque queremos llegar al Pacífico, eran un calcetín, o sea, las 13 colonias era algo ridículo, si se llegan a quedar como en 13 colonias pues hoy sería un país mediocre, pero claro, la visión de ellos fue hay que hacer un gran país y para eso hay que llegar al Pacífico y hay que robar territorio al Imperio Español. ¿Qué hay que hacer? ¿Destruir el Imperio Español? Pues, tanto Inglaterra como Estados Unidos están detrás de las independencias. ¿A quién beneficieron las grandes independencias? Mal llamada independencia, de secesión realmente. ¿A los nuevos países? México, Colombia, Venezuela, etcétera. No, todos ellos perdieron renta. México tardó un siglo en recuperar la renta que tenía cuando era Nueva España. Un siglo y perdió dos tercios de su territorio a manos de quién? De Estados Unidos que compró a dirigentes mexicanos y para hecho lo mismo. Santana se dice que también y que se queda con qué? Con el oro. El oro de California y luego el petróleo de Texas. Sin ese oro, sin ese petróleo y sin el tamaño que adquiere Estados Unidos a costa de España, Estados Unidos nunca había sido lo que es. Por lo tanto, ¿qué le pasa? Primero, tiene que robar el territorio como sea. Le interesa que el Imperio se disuelva, que ya España no esté, lo consigue. ¿Y luego qué hace? Hombre, a nadie, a ninguna potencia le interesa tener otra potencia en el sur de sus fronteras. Pero todo su objetivo, lo tiene a Monroe, el destino, etcétera, todo lo que hacen los estadounidenses es que América del sur tiene que ser dividida y pobre. ¿Para qué? Para que no compita con ellos, para que no sea una potencia al sur que pueda ser competidora o le plantee problemas en América. Ellos son América para los americanos, para ellos, no para el resto. Y por lo tanto, se interesa que América y claro, España también estaba ahí. Por lo tanto, España sigue, se recupera la leyenda negra. ¿Para qué? Para combatir en España en Cuba, en Filipinas, es la tercera fase de la leyenda negra, donde Estados Unidos recupera la leyenda negra para decir a los filipinos que los españoles sean muy malos. Luego hacen un genocidio entre estadounidenses en Filipinas de ahí que nadie se habla porque lo han hecho ellos que dominan la propaganda y los medios de comunicación. Y luego, la mala suerte también es la Unión Soviética. La Unión Soviética, pues también, esto lo describe también Marcelo Gullo, toma el relevo porque, claro, toma, se divide el poder con Estados Unidos y quiere dominar en América y para dominar en América pues tenía que, de nuevo, instaurar el comunismo. ¿Y para ello qué tenía que hacer? De nuevo, revitalizar la leyenda negra. ¿Por qué? Porque había un modelo hispano que había que ocultar. Tanto a capitalistas como a comunistas les ha interesado ocultar el modelo hispano que funcionó tres siglos, que no era ni comunista ni capitalista. Era un liberalismo humanista que funcionó y que por razones diversas nadie quiere que se recupere. Y de esa presión luego ya llega la final con lo que tenemos el grupo de Puebla o el pacto de Sao Paulo que de nuevo reivindica el indigenismo, es decir, el separatismo tanto allí como aquí, tanto uno como otro son instrumentos de división y fragilidad y fragmentación para que nunca más la comunidad hispana se vuelva a unir porque es un peligro que a muchos, a nadie le interesa. A nadie le interesa que surja un grupo nuevo de poder de 500 millones de personas que la misma lengua. Esto preocupa mucho a nivel geopolítico. Entonces hay demasiados enemigos en contra. Por eso es tan difícil decir estas cosas y por eso cuando algunos atrevemos a decir estas cosas enseguida recibimos amenazas y te puedo decir de compañeros míos que están así suscribiendo o insultos en las redes porque detrás de esto hay gente que no quiere que esto salga adelante. Claro, en relación a lo que a lo que contabas me parece especialmente curioso el caso de España. Parece ser o así defienden algunos autores como Elvira Roca que todos los imperios han tenido una respuesta propagandística en su contra a lo que se conoce como la imperiofobia. Esto lo padeció el imperio romano a lo largo de la historia lo han padecido muchos. Pero en el caso de España es especialmente particular porque no solo se crea esa leyenda negra no solo se propaga y se divulga sino que cuando España deja de ser esa potencia ese rival a batir la leyenda negra especialmente en el siglo XX por lo que has comentado de la guerra fría de ese intento primero de Estados Unidos por hacerse con Sudamérica y posteriormente Rusia la leyenda negra se rescata y tiene incluso más viveza y más propaganda de la que tuvo en su momento. Efectivamente pero hay una es un tema humano la primera guerra se produjo entre Caín y Abel esto de hablar mal del vecino es una práctica habitual los pueblos de España pues uno habla en Villaverde abajo habla mal en Villaverde arriba hasta cierto punto eso es algo natural aunque bueno decía Martina se conoce a un inglés porque habla mal de un francés se conoce a un francés porque habla mal de otro se conoce al español porque habla mal de sí mismo Martina poeta catalán por cierto ya reivindicaba ese hecho diferencial los demás hablan mal del otro entonces lo mismo es un hecho diferencial ¿qué es el hecho diferencial? Ahora bien yo empatizando la tesis de Villa Roca que esto es cierto todo imperio pues sustenta una reacción sobre todo de los dominados y de los competidores es así o sea cualquiera que triunfa tú mismo triunfa en tu canal y mañana otros se estarán poniendo a caldo o sea sí bueno ya lo hacen sí sí eso es el precio del éxito tú triunfas y enseguida otro va a creer que tú caigas pero cuidado también hay otro elemento que yo defiendo en mi libro y pruebo todos todos o casi todos los imperios han tenido su leyenda rosa fundamentalmente el imperio romano porque convenía a todos aquellos que se consideran sus sucesores el imperio romano tiene luces y sombras no todo era bueno había cosas tremendas por empezar la esclavitud era algo habitual había ciudadanos de primera y segunda a los niños había que reconocerlos el padre si el padre no lo reconocía públicamente nos mandaba a morir tantas cosas crueles no eran hay más la calidad bueno por supuesto no lo era el imperio árabe como no lo era ningún imperio sin embargo todos ellos tienen una leyenda rosa legitimada por digamos la nomenclatura cultural tú puedes hablar bien del imperio romano y eso es guay hoy incluso hay toda una corriente casualmente que habla muy bien del imperio árabe en Europa en España y eso está muy bien pero no puedes hablar bien del imperio español entonces eres amarillista leyenda rosa no puedo hablar bien del imperio español si doy los datos no digo que no diga cosas malas pero que el saldo neto porque así que valorar las aventuras históricas un saldo neto como las empresas debe y haber y al final ¿qué pasa? ¿tenemos beneficios o no? bueno pues el imperio que más beneficios ha dado ha sido el imperio español debe y haber también hay un debe por supuesto pero el haber supere mucho el debe más que el imperio romano eso lo demuestro bueno entonces todo el mundo mi tesis es que todo el mundo tiene derecho a la leyenda rosa todos menos España España no y el mundo hispano tampoco aunque bueno individualmente pues bueno sé Venezuela habla bien habla de Bolívar por ejemplo Bolívar tiene derecho a la leyenda rosa Bolívar que era un criminal pero Bolívar tiene derecho a su leyenda rosa y políticamente puedes hablar bien de Bolívar aunque mientas no pasa nada puedes escribir artículos hablando bien de Bolívar aunque mientas no pasa nada ahora atrévete a hablar bien de Cortés aunque no mientas todos tienen derechos leyenda rosa colectiva individual salvo el mundo hispano como colectivo y España en particular es otro hecho diferencial de nuevo ¿qué demuestra esto? que se está haciendo un gran esfuerzo para que no se descubra algo que debe ser muy importante para que tanto esfuerzo se haga y luego el otro hecho psicológico es verdad pero ha habido mucho dinero hoy todavía hay mucha gente interesada en comprar tener gente a sueldo en España que hable bien de otros y no de nosotros y es eso el fenómeno colectivo de que el español el hispanobobo que lanza piedras contra su tejado insultando a sus antepasados pensando que no le va a dar la piedra en la crisma es un hecho muy curioso y eso nos demuestra que esto es un tema uno de los grandes temas de la civilización y que hasta que no se resuelva la humanidad no conocerá su historia real porque el siglo XVI es clave como lo fue el mundo griego imaginemos por un momento que hubiéramos borrado la escuela de Atenas que no la conociéramos que no conociéramos a Aristóteles a Platón a Sócrates nadie podríamos decir que conocemos realmente la evolución de la historia del pensamiento occidental pues algo parecido ocurre cuando borras el siglo XVI que fue clave para la creación de la modernidad tanto en temas de filosofía de teología como de ciencia porque también otro paradigma es que la España científica que no hemos aportado nada etcétera no es verdad y esto demuestra que es un tema muy serio por eso es tan difícil hablar de estos temas ahora es verdad que estamos resurgiendo pero claro el enemigo es muy poderoso es muy poderoso ten cuidado con tu canal claro porque yo imagino que hasta ahora estamos recibiendo unos ataques light porque bastante light bastante bajitos porque claro digamos que esto del hispanismo es un movimiento bastante magmático como decía Elvira Roca que va de abajo arriba y de momento es verdad que está saliendo pero todavía estamos muy abajo es decir todavía no veo yo por ejemplo una corriente política una corriente geopolítica para unirnos claro lo que entendemos también por estas palabras que nos estás diciendo es que en el momento en el que esto crezca empezaremos a recibir ataques mayores sin duda sin duda de hecho yo espero esos ataques porque ya se están produciendo Marcelo Gullo la han atacado físicamente bueno no voy a dar nombres pero a los grandes referentes de hispanidad se han atacado se han atacado física tecnológica o sufren amenazas canales de youtube que sus seguidores se borran de youtube es un estamos en youtube bueno si estarás tú Carlos estás tú pero no voy a hablar mal de youtube pero claro hay que conocer tú estamos en un ambiente anglosajón donde ellos manipulan ellos dominan con lo cual pueden cambiar el número de seguidores todo tipo de cosas lo están haciendo ya en wikipedia me contaban que hay ciertas entradas que si prefieren el hispanismo no te las suben de hecho hay un profesor español que ya ha creado una página que se llama creo que hispanopedia intentando colgar ahí entradas que no le están aceptando en wikipedia hay una existencia porque ¿qué pasa? nos tienen comprados ya saben que los dirigentes españoles y hispanos son vasallos del enemigo o sea no hay peligro a corto plazo porque la clase política es mediocre y vulgar y cobarde y además están a los pies de nuestros competidores pero claro esta reacción de la sociedad civil les está sorprendiendo y es verdad que por primera vez esto siempre ha existido ha habido gente que se daba cuenta de esto lo que pasa es claro era muy fácil acallar una voz en la época normal hay un libro muy famoso sobre Calderón de Antonio Regalado que demuestra de Calderón uno de los prebostes de la humanidad que fue barrido de la librería un libro excelente que no se volvió a editar porque hubo presiones para que no se editara porque decía algo tan sensato como Calderón era el que había sido el gran empleador de la modernidad y bueno eso antes era fácil ahora es más difícil porque tenemos esto que se llama red y internet quieras que no es más complicado por supuesto que lo intentan tienen muchas armas de hacerlo para bajar seguidores bajar visualizaciones bloquearte tal no sé qué perseguirte lo que quieras todos sabemos en Twitter lo que ha pasado y en muchas otras redes nos tienen controlados pero todavía tal cuando más fuerte si creamos algo importante si esto imagínate que fuera a llegar yo te hago una pregunta recuerdas de aquellas cumbres iberoamericanas que crearon en tiempo de Felipe González ¿qué ha pasado con ellas? bueno empezaron siendo anuales creo recordar y después no sé si se hicieron cada dos o tres años y no sé la última la última se ha hecho se ha hecho que hayan faltado diez o doce hay una secretaría permanente pero ¿qué hacen? ¿qué hacen? porque hay cantidad de cosas que se pueden hacer por ejemplo fíjate yo te doy una idea ya que tenemos la misma lengua hay que crear un mercado cultural interno en la comunidad hispana sin crear instituciones políticas solo un mercado interno cultural porque obviamente todas las obras se hacen en español cine películas videojuegos no normal si hay mercado interior cultural ¿por qué no hay unos premios una academia del cine hispánico? un hispánico un hispavuto ¿por qué no hay? ¿por qué nuestros cineastas se arrastran para conseguir el Oscar a la mejor película extranjera que dan ahí en una ciudad de Nueva York te quedas toda la noche viéndolo y no te preguntas oye 500 millones de personas ¿no nos merecemos tener una academia hispana o ibérica del cine? y dar nosotros nuestros premios Caspis Cara que era por ejemplo de Miguel Ángel Hispano o Garcilaso y tener un cine hispano de calidad para los 500 millones que no nos cuenten ellos lo que tenemos que saber nosotros porque somos consumidores de cine extranjero todos los días es que Hollywood es la gran maquinaria de manipulación sociocultural mental y claro no es hispanófila yo también he escrito artículos sobre cómo manipula Hollywood nuestro inconsciente colectivo de manera muy sutil muchas veces en películas en series y cómo no tenemos grandes películas de gestas españolas tenemos que consumir los héroes de Marvel y no los héroes de carne y hueso ¿no? que tenemos Blas de Lezo el héroe descapacitado sería un peliculón ¿no? cualquiera le gazpi se puede hacer una serie sobre sus aventuras de cualquiera es que 500 hay mil personajes que son impresionantes lo que existen en España en aquella época no España los hispanos porque claro muchos eran se quedaban allí tenían hijos y también seguían unas aventuras impresionantes con muy pocos medios fíjate todo eso volcado en la escuela por ejemplo como referentes de nuestros estudiantes tener referentes pues no sé a Isabel Barreto tanto se habla de la habla del empoderamiento de la mujer por favor ¿por qué tenemos que por qué olvidamos ejemplos que hemos tenido de grandes mujeres María Pita a molesta como venció el inglés Agustina de Aragón a molesta como decía el francés Isabel Barreto la primera almirante de la historia o Isabel la católica la mejor dirigente de la historia bueno pues no nuestros estudiantes no se forman con esos principios valores que harían una personalidad enormemente empoderante y emprendedora porque aquellos aquellos aventureros eran emprendedores con muy poco se iban a unos viajes impresionantes que hoy no nos iríamos ninguno y lo hacían por el oro y por la gloria y por el honor y por pasar la historia y por irse bien con Dios por muchas cosas pero eran hombres y mujeres que sean referentes para la sociedad actual yo cuando vea colegios les digo ¿cuántos de vosotros estáis deprimidos? porque ahora parece ser que la depresión es la enfermedad del siglo XXI ¿verdad? no hay que contestar por supuesto igual 20% estáis deprimidos por estadística ahora ¿cuántos estáis ciegos? tuerto tuerto ¿y cuántos estáis mancos? ¿y cuántos le falta una pierna? ninguno pues vos hablas de lejos este fue bastante pasado si este tipo no estuvo deprimido si con 26 años ya tenía era discapacitado y a pesar de todo fue teniente general de la armada y bueno y navegó en barcos que normalmente tenéis vosotros leguas y leguas no tenéis derecho a estar deprimidos fíjate que empoderante sea ese discurso pero no se da no se da ¿por qué se da? ¿por qué se da? dedicas también en tu libro un nada despreciable número de páginas a desmentir la leyenda negra en Europa mitos como el déficit de la ciencia que siempre ha perseguido España el mal gobierno que siempre ha sufrido España o la España retrógrada que es otra de las cosas que parece que quedamos ya casi en el no sé si llamarlo en el ideario colectivo es decir entendemos cuando sale cualquier por poner un ejemplo casi en la actualidad cuando sale una noticia en el periódico diciendo que en tal país en Japón en Alemania han descubierto que la siesta es buena o que ellos trabajan la mitad de horas que los españoles automáticamente los españoles contestamos atacándonos a nosotros mismos diciendo bueno claro ellos trabajan menos horas porque serán más eficientes sin tener el dato o sin saberlo o bueno las siestas pero porque ellos dirán una siesta a lo mejor diferente de la que hacemos nosotros no puede ser que nosotros nos hayamos adelantado un descubrimiento que han hecho los alemanes o los japoneses entonces claro en relación a esta especie de ideario colectivo que también hablas en tu libro de ese déficit de la ciencia que es un mito del mal gobierno que ha tenido España o de que España ha sido históricamente un país retrogrado cuéntanos un poco cómo han sido esos mitos cómo han calado y si siguen a día de hoy porque vamos mi opinión es que sí pero cuéntanos tú sí sí lo que pasa es que hoy quizás pues tengan más motivos porque llevamos muchos siglos y a veces como al niño que tiene un niño que en la escuela juega bien al fútbol pero como le tiene envidia empiezan los matones de la escuela a decir qué mal juegas qué mal juegas el niño acaba jugando mal es un poco lo que ha pasado en España de hecho tantas veces le han dicho que éramos malos que éramos malos que al final nos lo hemos creído nos lo hemos interiorizado y parcialmente hoy estamos por ejemplo autodestruyendo es que lo que pasa en España es algo muy curioso había un lema en el franquismo que Spain is different para atraer a los turistas no éramos tan diferentes yo veía las películas blanco y negro de Estados Unidos de otros países y reflejaba más o menos la sociedad de la época pero hoy quizás España sí que sea diferente porque es el único país que está orgullosa de destruirse a sí mismo es impresionante lo que está pasando no voy a entrar pero efectivamente como digo la leyenda negra fue total no solo era en el terreno político en el terreno cultural y fue a quitar todo mérito o sea todo lo que decía un hispano tenía que ser ocultado o menospreciado es el lema de leyenda negra todo lo que hace un hispano tiene que ser ocultado o menospreciado entonces claro por ejemplo o suplantado esto es una cosa que también hemos hecho en mi nuevo libro es decir cómo suplantan invenciones españolas la tuvieron ellos una casa es la máquina de vapor máquina de vapor que en cualquier entrada de Wikipedia o en cualquier libro de nuestra época se atribuye a White bueno es de Jerónimo de Dayan el Leonardo español al que nadie conoce 50 patentes y fíjate tenemos al Einstein español que fue Peral y hay más se me ocurre el Darwin español Feliz de Azara por ejemplo Feliz de Azara y otro más había otro más había otro que era que era peruano de la época era chileno no asistía a Chile también había en fin descrito la evolución de las especies allí o sea que Humboldt también se atribuye éxitos de un biólogo también de allí la cantidad de filósofos que se atribuye éxitos de otros españoles y los borran es impresionante primero es Francis Bacon Francis Bacon cuando hace su novum organum que para el pensamiento occidental dominante es la creación del pensamiento empírico copia García Céspedes copia hasta el punto que copia descaradamente la portada pero incluso Descartes copia Gómez Pereira su lema de pienso luego existo no es de Descartes es de Gómez Pereira un siglo antes y así todo ahora es verdad también que bueno te decís mal gobierno que éramos un desastre hombre vamos a ver depende tú te vas siempre comparo el capital se escribió en Londres no en Madrid y lo escribió describiendo una sociedad muy injusta que era la inglesa donde las minas por ejemplo o arriba y abajo vemos esas películas donde los sirvientes vivían abajo no sería normalmente clasista y entonces bueno eran eficaces cuando les convenía el mayor desastre por ejemplo ecológico de la historia ha sido The British Petroleum en el Golfo de México nadie habla de él dio el mayor desastre ecológico de la historia una empresa británica nadie dijo esto es culpa de la flema británica no algo que ha pasado bueno en su tiempo es que fue el mayor una contaminación impresionante vinieron cientos de miles de especies bueno pagaron indemnizaciones porque Estados Unidos lo suprimo de tubosol es obligo pero cuando hacen algo malo ellos esto pasa desapercibido tú imagínate que España hubiera lanzado dos bombas nucleares sobre población civil imagínate bueno 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 sin embargo como lo hicieron los Estados Unidos pues es un tema que tiene toda una literatura defendiendo que fue que el fin justifica los medios o menciabélicos que tal bueno no una dos bombas atómicas sobre aprobación civil no sobre objeción militares sobre ciudades por cierto católicas pero si me lo vas a que qué casualidad qué casualidad pues no pasa nada entonces esa doble va a deber ahora tenía otro elemento importante es verdad que es el siglo XIX que es donde realmente España empieza a decaer es el siglo XIX no antes se da una confluencia curiosa tenemos malos dirigentes o reyes flojos Fernando VII Isabel II y también a los buenos nos van apartando hay un ton se ve como de decaos terceros que íbamos muy bien Carlos IV empieza a a echar a ministros muy buenos y Fernando VII continúa un poco esa declive pero en esa había dos cosas una que había una intervención muy importante tanto de Francia e Inglaterra en España de hecho los 100.000 hijos de San Luis son los que restablecen el absolutismo de Fernando VII es decir como se dice no es que Francia es libertad 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 no 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 Francia es el absolutismo después de la revolución francesa los 100.000 hijos de San Luis restablecen el absolutismo en España Francia veremos a Francia el absolutismo no lo dice nadie evidentemente esto no se dice nadie pero hay cosas muy curiosas en el siglo XIX hablaba de Peral Peral es un genio que no llega a ser genio porque le boicotean sus invenciones y se ha demostrado su sobrino nieto lo demostró y mucha gente ya que hubo intervención británica está comprando el visto de la armada luego no es que fuéramos muy malos es que no estén intervenidos y luego los magnicidios y esto lo ha demostrado Pérez Avellar el criminólogo los famosos magnicidios Dato Canalejas Prim Cánovas no eran anarquistas locos pasaban por París entonces claro cuando uno ve el siglo XIX y después también no tanto como España que lo hace muy mal sino que España es un teatro de operaciones de potencias extranjeras que quieren dominarla quieren dominarla y quieren evitar que vuelva a resurgir no por lo mismo porque si España resurge resurge la hispanidad tienes una lectura distinta hubo malos gobiernos sí pero es que a los buenos los mataban es que a los buenos los mataban o los echaban y en el siglo XX algo parecido ha ocurrido evidentemente hay una cosa curiosa España no tiene guerras civiles importantes salvo la guerra de sucesión en el siglo XVIII pero fue una guerra también internacional no fue una guerra propiamente civil porque aquí es una guerra europea pero España fue un país que los comuneros pues citar que durante dieciocho fue paz interna los demás no no estaban todo rato peleándose entre ellos por fronteras de religión etcétera ahora en el siglo XIX empieza el fenómeno de guerras civiles con la primera que es la guerra de secesión con América es una guerra civil entre hermanos forzada por Inglaterra tres guerras caldistas para mí también forzadas por Francia y luego la famosa guerra civil del siglo XX donde también vinieron aquí potencias extranjeras a jugar sus armas los nazis los interesaba demostrar cómo funcionaba sus armamentos pero también los rusos hicieron lo propio con el suyo o sea utilizaron a los españoles para probar sus armas es decir fue una guerra también europea aunque luego ellos eran aliados curiosamente el pacto de Ivendrop-Molotov esa guerra civil que no hemos todavía analizado correctamente pensamos que es una cuestión de buenos y malos entre españoles fue una guerra europea internacional y solo se puede entender en que España siempre ha sido muy relevante para el mundo y nunca nos van a dejar que hagamos las cosas solitos incluso cuando hay un fenómeno tan curioso como el separatismo uno debe preguntarse hombre Francia tiene Cataluña sí Cataluña del norte Francia tiene País Vasco sí Vasco francés y tiene otros territorios con características singulares hombre Córcega Bretaña ¿por qué no hay nacionalismo francés? Vengo aquí Claro has mencionado un aspecto que me ha interesado mucho porque lo había escuchado en una de las entrevistas que tenías ya colgada en YouTube es ese tema de que a los buenos gobernantes en España los matan esto ocurre en el siglo XIX pero también hablabas de que ocurría en el siglo XX es verdad que habías puesto el ejemplo de Prim pero yo recuerdo en esa entrevista de la que hablábamos que creo recordar que hablabas de Aznar incluso que el atentado que sufrió Aznar estaba también dentro de esta tónica de atentados contra aquellos gobernantes que están consiguiendo que España tenga un papel relevante es decir podemos estar de acuerdo o no con ellos pero lo que es innegable es que en ese momento España estaba bien por el gobierno de Aznar bien por la propia figura de Aznar estaba teniendo buenas relaciones con Estados Unidos se estaba digamos colando de alguna manera en los primeros puestos de la economía claro hay algo detrás para que Aznar sufra hay algo detrás del atentado que sufra Aznar que no sepamos bueno mira esto es un tema ya muy complicado porque hablamos de suposiciones claro ETA supuestamente es un movimiento de liberación nacional de Pueblo Vasco vale está ahí cuatro locos se pueden poner tirabombas mañana no pasa nada cuando una organización terrorista dura 40 años ya no son cuatro locos ya requieren una infraestructura un apoyo logístico y un apoyo de inteligencia está claro que si los gobiernos más imponentes del mundo quieren acabar con un poterrista dura tres días de hecho cuando acaba ETA cuando Aznar pacta con Bush no acaba Zapatero con ETA acaba la guerra inteligente cuando la CIA colabora con el FBI se acaba en ETA pero está claro que durante una primera época al menos hay sospechas en el atentado de Carrero hay libros estoy viendo y que ese atentado no fue ETA que fue un instrumento de otras fuerzas que querían dirigir la transición bueno si entonces estaba ETA conectada con seis secretos extranjeros que nos hace pensar que es como estuviera Francia tardó demasiado tiempo en abrir el santuario francés ¿por qué? a todo el mundo le convenía que España no progresara y ETA colaboraba a eso es más fíjate la Unión Europea nos pidió muchos problemas para entrar en Europa solo cuando Felipe González intentó algo con América intentó un mercado único que nos daban largas vamos a intentarlo con América hubo alguien que llamó a Bruselas y dijo oye mañana hay que abrir esto porque España no puede intentar abrirlo de América olvídate o sea ¿a qué entra en Europa? siempre ha sido ese el mismo diálogo Aznar fue un hombre con todos sus errores y la guerra de Irak probablemente no fue el mayor pero bueno nos llevaría que tenía un plan geoestratégico para España yo creo que Felipe González también lo tenía Felipe González pasaba por América sin embargo a Hispanoamérica y Aznar pasaba por recuperar una relación importante con Estados Unidos que lo pudo hacer porque Bush y entonces Blair también se lo permitían eso no podía durar eso no podía durar es verdad que no se presenta pero el atentado de ETA es muy curioso porque es el único dirigente de todos que hemos tenido con los que ETA consigue atentado se salva los demás pues supongo que tenían planes supongo luego al rey también intentaron este descubrimiento pero solo al que consiguieron fue a verlo entonces siempre siempre ocurre algo hay que presentar es como preguntarte por qué ocurre y luego ¿a quién beneficia esto? Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer es decir si España consigue un puesto entre los países más importantes o de alguna manera consigue peso internacional vamos a dejarlo ahí peso internacional hay alguien que sale perjudicado y por tanto de 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 frustrarse ese movimiento podríamos pensar que es ese perjudicado el que está detrás a partir de ahí te dejo hablar No yo tampoco puedo hablar mucho porque claro quiero llegar vivo no esto no te va complicado porque es una historia de España mira yo te cuento una cosa ¿cómo empecé yo en todo esto? yo empecé todo esto porque una vez visité viviendo una librería de viejo de trabajo en la calle Mayor en la calle Mayor de Madrid había una librería de viejo ya no existe y yo iba a comprar libros y un día entro allí y vi un señor mayor una bueno no llevo la carpeta hablaba de la carpeta que decía hablaba con libreros diciendo mira yo tengo comprobado llevo años investigando que todos los problemas que tiene España han sido causas siempre de una acción encubierta o cubierta de Francia o de Inglaterra o de Estados Unidos yo me quedo así bueno yo podía tener una idea aproximada pero nunca había pensado en esto claro me fui pero me di cuenta claro a la gente vuelvo le digo a quien es este señor yo es que quiero tener esa carpeta pues no lo conozco no lo conozco es una amiga pía que le había ido práctica me hablo de esto fui otros días no volvió nunca ese señor ese es el origen de mi interés por la leyenda negra a partir de entonces empecé a leer libros y no tengo la carpeta de ese señor pero sí que mi investigación de estos ya 12 años o más que llevo en la leyenda negra me hace pensar que España es un país que por eso yo creo porque encabezó una gesta sin igual de hecho ha sido sin igual tanto lo de descubrir el mundo como lo de dar la primera vuelta al mundo pero porque construyó un modelo político cultural humanista que funcionó enormemente bien y eso tiene que ser a alguien le interesa que eso no se sepa entonces todo lo que signifique que España resurga como potencia no interesa no interesa fíjate hay otro dato yo lo tomé nota también y es un personaje que igual nos sale de la órbita habitual Zapatero en una época España tenía superávit y estaba superando la renta per cápita de Italia que hizo unas declaraciones que España estaba en la Champions League no está acuerdo si lo recuerdo hizo unas declaraciones claro ingenuamente porque ahora no se puede decir en público que España estaba en la Champions League de los países y que ya había superado a Italia y que iba por Francia pocos meses después viene toda la crisis que hizo el que afecta a España de manera especial y que acaba de romper una crisis fiscal impresionante es curioso hay un discurso de Mitterrand con esto quizás lo dejo porque hay mucho para hablar pero que va a ser percibido el último discurso que hizo ante el Parlamento Europeo Mitterrand ha pasado famoso porque hablaba del problema del nacionalismo en España en Europa bien pero había otra cosa que dijo voy a hablar en francés porque mi lengua y porque soy muy consciente que en este en este mundo global ya solo hay tres idiomas que pueden sobrevivir que son el inglés el chino y el español y yo no estoy dispuesto a que acabe no con el flamenco decía no cito al catalán no con el flamenco no con lenguas minoritarias no no que acaben con el francés con el italiano o incluso con el alemán el alemán no creo que esté pero si en francés él veía el peligro de que en este nuevo mundo globalizado el francés pudiera desaparecer entonces ¿qué pasa? que el español molesta muchísimo es que lo que no es comprensible hay que ver las cosas es como Matrix hay fallos del sistema no es comprensible que 500 millones de personas que hablan la misma lengua no estén interesados en sacar partido económico cultural y político a ese hecho diferencial no es comprensible no es comprensible que España tenga un problema de separatismo donde unos padres catalanes y vascos están obsesionados con que sus hijos no hablen bien español cuando el español es la segunda lengua más importante del mundo cuando se le está hurtando posibilidades a sus hijos de futuro profesional no es comprensible tú puedes defender tu lengua pero no siendo idiota la prueba es Irlanda Irlanda se separó de Inglaterra ¿cuál es la lengua vehicular de educación en Irlanda? ¿el inglés? y estoy en Irlandés por supuesto pero no son idiotas ¿por qué? porque el inglés es una fuente de riqueza de gente que les visita de Erasmus de ciencia es que como decía Gustavo Bueno hay lenguas universales lenguas regionales y es que por ejemplo el español no fue siempre lengua universal por eso en el siglo XVI ¿cuál es la lengua vehicular a las universidades? el latín y antes ¿por qué? porque los españoles seamos conscientes de que la lengua española todavía no era una lengua universal pero cuando ya llega a ser una lengua universal lo que es estúpido es destruirla es estúpido que la francofonía tenga al francés le dé una potencia muy superior a sus méritos cuantitativos y nosotros tenemos que ir todos los días lo posible por dividirnos todavía más no solo en España en América por eso es sorprendente por eso las casualidades no existen el ingenismo surge al mismo tiempo que el separatismo ¿para qué ser? revitalizando el separatismo es un mismo tiempo pues claro esto está está dirigido de fuera o es que solo lo veo yo solo lo veo yo de cara al futuro Alberto ¿qué posibilidades tenemos los hispanos? porque claro es un tema que también hablas en tu libro ¿qué posibilidades tenemos los hispanos de tener un peso importante más allá de meros productores de materias primas baratas que es sobre todo como tienen sometida ahora mismo a Hispanoamérica también a España pero en el caso de Hispanoamérica se ve mejor porque claro al principio de la entrevista has hablado de una tercera vía ajena al modelo económico estadounidense y al modelo económico chino entonces no sé si puedes profundizar un poco en ese tema que yo creo que a la audiencia le va a interesar mucho bueno son varias cosas ¿qué podemos hacer? evidentemente desgraciadamente no podemos esperar demasiado de nuestras élites esto es triste pero las élites políticas son lo que son tanto en la península como en América no es lo mejor de cada casa desgraciadamente no son estadistas no son gente de primer nivel y si lo fuera eso cabe a alguien y hay ejemplos en los dos lados y de las élites económicas yo creo que son muy conscientes de que no pueden hacer negocios sin llevarse bien con el gran hermano anglosajón entonces tampoco podemos esperar mucho de ellos tiene que ser una lucha desde abajo arriba de abajo arriba y hay cosas interesantes que están haciéndose ya con el parlamento global y yo sacaré un artículo próximamente en Voz Populi no sé si cuando se vea esta entrevista ya estará publicado que hablo del plan de acción para una comida hispana donde rescato el método de Jean Monnet que era el spillover de paso a paso no vamos a empezar la casa por el tejado queriendo crear una unión una unión hidroamericana es irrealizable pero pasos pequeños si podemos dar si podemos dar por qué no liberarnos de la presión francesa de las estrellas Michelin que no van a ningún lado y no crear un sistema gastronómico hispano comida es mucho mejor que la francesa por favor como en el cine como en tantas cosas crear poco a poco anclajes que vayan haciendo nuestra comunidad al menos en el término cultural más unida y por supuesto el español el español cada uno tiene su idioma pero el español es una fuerza económica que no podemos especiar y nuestra reivindicación debería ser tener un asiento la comunidad hispana permanente en el consejo de seguridad de las naciones unidas y hoy nos haríamos presidencia rotatoria pero eso sería un programa mínimo yo pongo 12 pasos 12 pasos también crear partidos panhispánicos crear un movimiento panhispanista esto va a poner nerviosa a mucha gente pero como yo digo cuando el conde Caleri en 1923 creó el movimiento paneuropeo nadie daba dos euros porque vino el euro y hoy es una realidad por lo tanto creo que nuestra unión ha sido mucho más firme que lo que ha habido en Europa que hemos estado siempre peleando entre nosotros así que plantearlo no está nada mal además en un mundo globalizado al final para entendernos tiene que haber grandes familias no estar con 194 países eso es inviable mucho menos ahora que quieren crear más países todavía lo que hay que ir es unificar las grandes zonas de influencia unificarnos y entonces el mundo hispano está condenado a entenderse esto es así y tu segunda pregunta cuál era perdón la quería intentar relacionar un poco pero es verdad que igual están bastante alejadas comentaba que al principio de la entrevista habías hablado de una tercera vía ajena al modelo económico estadounidense y también ajena al modelo chino y es un poco la vía hispana entonces bueno no recordar el nombre que has dicho pero sí yo hablo del bueno hablo del liberalismo humanista hispano la palabra liberal se crea por la escuela de Salamanca esto nos afecta a todos porque como el español es un lengua global dice el profesor Carlos Leáñez es un idioma americano que nació en la península ya porque hay en Salamas allí y además hay una oportunidad tremenda es que Estados Unidos puede ser la primera república anglo-hispanca no deberíamos perder eso aunque yo fuera vasco-catalán no me interesaría en este instrumento entonces y se me ha ido lo que he diciendo era perdón sí bueno era en relación a este modelo económico sí bien esto surge en la escuela de Salamanca la palabra liberal el liberalismo surge ahí surge ahí surge ahí por los dominicos y jesuitas que hablan de propiedad hablan de la vida de oferta y demanda de valor y dinero todo eso surge ahí y ese liberalismo era humanista quiere decir que no era el beneficio lo más importante no era era importante ellos decían Jesús no condenó las riquezas solo el apego totalmente innovador es como los budistas o sea impresionante y además era humanista porque tenía valores no había una mano invisible esta mano invisible que luego crean los escoceses el liberalismo en los sajón que es individualista y crean cree en la mano invisible claro para los escolásticos esto no era así había ley de oferta y demanda eso no quiere decir que el Estado no tuviera que controlar o regular lo que pagué tampoco podía pasarse pero la mano invisible era un dios pagano era un dios pagano finalmente y luego por supuesto Mariana habla de bajos impuestos pero no porque fuera como ahora un tema neoliberal sino porque los altos impuestos perjudican a la economía pero también dedicaba a la inflación pues un impuesto a los pobres y condenaba el derroche público de entonces había el derroche público de los daños de los Estados y los funcionarios que tenían que ser vigilados dando un listado de sus bienes cuando empezaban y cuando acababan todo eso en el siglo XVI eso en España desgraciadamente no se acaba de tener éxito pero en América impregnó el espíritu neoliberal elástico a la economía y fue una economía que fue muy próspera y ahí estoy ejemplos de cosas increíbles por ejemplo los precios de los precios de aquella época de los alimentos los fijaba un tribunal arbitral un tribunal arbitral algo que es propio hoy de Podemos ¿no? en aquella época lo fijaba un tribunal arbitral los alimentos de primera necesidad ¿pero para qué? el reino era tonto para evitar revueltas populares entonces crearon un precio que fuera beneficioso para el empresario pero que pudiera ser tan y para evitar fluctuaciones del precio creo que intentar evitar que cuando hubiera mucha escasez fuera muy alto que fuera siempre estable y eso crearon también almacenes de grano para justamente crear el precio estable y así mantuvieron la paz social había muchos instrumentos regulatorios dentro de un mercado enormemente próspero y liberal sobre todo hacia afuera con la ruta de la seda el galón de Manila era la moneda única que fue el real de 8 y criticaba la inflación hay muchísimas cosas de ese modelo que en América sí funcionaron y era un modelo que fue bastante exitoso ¿no? entonces yo me planteo con ese modelo no habría un capitalismo de casino como tenemos hoy no había lobos de Wall Street el empresario entonces era un caballero andante era una persona que tenía una misión seguiría siendo así seguramente recuperar esa figura al empresario como el caballero andante que tiene una misión una misión y va por ella pero al mismo tiempo tiene valores que es humanista que le preocupa a la gente que no es el beneficio todo ni mucho menos que estaba por supuesto el espíritu también católico que lo impregnaba porque la opción social de la iglesia que crean los jesuitas que crean los también los neoscolásticos acompañaba todo eso y todo eso estaba enrodado en un sistema de normas sociales muy protectoras como era que teníamos ya las leyes de Burgos la jornada de ocho horas que teníamos el salario mínimo que teníamos derecho a vacaciones la protección de la mujer el impedimento del trabajo de los menores de 14 años para encontrar algo semejante en Europa hay que esperar el siglo XIX y solo se pedía el trabajo de 9 y 12 años en los muy modernos alemania Inglaterra y Francia en España en el siglo XVI se prohibía el trabajo de los menores de 14 años en América esto es revolucionario lo que fue allí eso lo que hay que hacer es estudiarlo recuperarlo e integrarlo el origen de la economía social no está en más está en Salamanca y para mí también la ilustración no nace en la guillotina de París sino en discusiones de las aulas de la Universidad de Salamanca pues vamos ya llegando al final del programa Alberto tengo la última pregunta ya y es muy sencilla ¿por qué está creciendo el hispanismo o vamos a decir la defensa de la historia de España en los últimos años? porque yo creo que se han equivocado fíjate España estaba dormida absolutamente dormida nos habían vendido una moto tremenda de que éramos diferentes de todas las cosas y nos conformábamos con ser un país segundón pero yo creo que se han pasado se han ido a la montaña yo por ejemplo cuando empieza la gente a decir que España nunca ha existido claro era algo tan contraintuitivo tú pregúntale a un francés dirá un alemán oye es que España nunca ha existido ¿qué es? cuando empiezan a decir esas cosas los separatistas claro hay mucha gente que se mosquea incluso el típico tío que quiere es muy complaciente con todo el mundo pero es que me están tomando el pelo o sea que la nación catalana sí ha existido que solo ha sido un principado como mucho y perteneció siempre a con Aragón y España no ha existido nunca el país vasco que nunca ha sido un país nunca fue un país fueron territorios forales dentro de la corona de Castilla que nunca hubo una unidad política vasca solo había territorios donde se hablaban distintas versiones del vasco eso sí es un país ya se han pasado lo mismo con que López Obrador ese discurso estrambótico que hoy en el siglo XXI los problemas de México se deben a lo que pasó hace cinco siglos no a lo que hace Estados Unidos hoy claro hay gente que todo eso le llama la atención y a mí por ejemplo yo digo las dos cosas que me dieron la atención para meter en este tema fue lo de la carpeta de señor mayor y luego la declaración de Arzayus y de Puyol sobre esto de que España no había insistido que no había sido nunca nación hay tantas cosas que tienen que decir que son contradictorias con todo lo que la propia intuición te dice etcétera que yo me puse a estudiar todo eso y descubrí que realmente lo que ha habido es una gran campaña de difamación y cuando ya entras en la leyenda negra a mí me pasa igual yo entré sin prejuicios yo no iba a decir voy a defender a España yo iba a decir estos tíos dicen que España no existió voy a averiguar si es verdad y lo que me dio es la leyenda negra y eso es lo que ha pasado a muchísima gente perdona pero ya tengo no te preocupes no te preocupes Alberto estaba hoy un poco enfermo pero se ha sacrificado para poder hacer la entrevista así que nada nada que reprochar por supuesto que no hace falta que pidas perdón pues Alberto muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy espero que tus libros y tus escritos tengan el mayor número de lectores ya sabes que estás invitado a este canal siempre que quieras venir a hablarnos sobre historia o sobre cualquier otro tema que consideres y a nuestra audiencia recomendarle encarecidamente los libros de Alberto Ibáñez que por cierto van a estar los tenéis en la descripción el enlace de Amazon por si lo queréis comprar directamente a través del enlace y sobre todo muy útiles para tener buenos argumentos con los que desmentir la leyenda negra muchísimas gracias Alberto por haber estado hoy con nosotros igualmente un abrazo las crónicas de Pax Hispánica